Música Mi querido Eddie, el chicharito Javier Hernández Balcázar dijo Imagínense cosas chingonas Le pregunté lo mismo a Canelo y quiero hacer lo mismo contigo ¿Cuándo te imaginaste cosas chingonas y cómo le das para seguirte imaginando cosas chingonas? Pues la verdad desde que comencé en el boxeo, desde el año 2000 Me imaginaba yo siempre ser alguien en el deporte Si no pude hacerlo como boxeador siempre quería ser parte del deporte Ser alguien en la vida y pues gracias a Dios y a mi papá que me inculcó el ser entrenador de boxeo Pues mira, nos está yendo bastante bien y pues hay que seguir adelante Imaginando cosas chingonas Como siempre, siempre queriendo ser mejor, siempre mejorar, no quedarte en lo mismo No conformarte y creer en ti mismo, creer que si se pueden hacer las cosas Que puedes llegar a ser un Freddy Roche como entrenador Un Emanuel Stewart, un Nacho Beristain Como boxeador llegar a ser un Julio César Chávez Como futbolista un Hugo Sánchez Entonces creo que como Valenzuela, un beisbolista Creo que siempre hay que pensar en grande porque pues todas esas personas que te nombré no vienen de Marte No nacieron en Júpiter, son de aquí de la misma tierra Y ellos también empezaron como uno y creo que paso a paso fueron haciendo su carrera Fíjate que me viene a la mente mientras te escuchaba Hablé con tu jefe, me mandó una canción chingona Chepo, por cierto ya la recibí Este, me dice con lágrimas porque es muy emotivo tu jefe Me dice llorando y lo escuchaba yo en Guadalajara llorando Dice, es que el Eddie está muy cabrón Dice, yo estoy tan orgulloso de mis hijos Me habló de tu hermana que tiene el restaurante Y si no, el otro tiene un gimnasio Hablando de sus hijos, pero puta Así, como diciendo, me orgullo el Eddie está chingándolo ¿Qué significan las palabras de tu padre? Pues me llenan de orgullo Yo siempre he querido ser el mejor para mis hijas, para mi familia Siempre he buscado dejar una huella Y pues mi papá me inculcó el boxeo Desde que llegué de Estados Unidos Siempre me dijo que hiciera carrera Haz carrera, haz carrera Y pues le hice caso y creo que no se equivocó Él tuvo mucha confianza Desde que yo comencé a los dos años Desde que estaba entrenando Me confió en entrenar a Chololo también Irme a los campamentos con Chololo Estar trabajando con el chatito en paz descanse Entonces, pues creo que todo lo que he hecho en el boxeo Es gracias a mi papá Porque él me lo inculcó Me inculcó la responsabilidad Me acomodó con las personas que tenía que acomodarme El señor Rafael Mendoza También parte muy importante en mi vida Como entrenador Y pues gracias a Dios estamos caminando Seguimos trabajando Y pues me siento muy orgulloso de todo eso Qué chulada, mi hijo Vente a comer aquí a Cheps Porque no se llama Chepo Se llama Cheps Así le dicen Oye, hablando de los El Saúl así le dice Así le puso el güero Fíjate que hay una cosa muy bonita Quiero por favor que cerremos esta parte primero de lo personal Porque a mí me pasó y lo digo abierto Una vez en Nueva York Cuando pelearon con Rocky Fielding Yo me fui sin un centavo a Nueva York Tuve que estar en tres hoteles Me corté el pelo en mi casa Aquí entre nos con una pinche máquina Me quedé tuzado de la chingada Iba mal físicamente Tú me dijiste cabrón que traes Te ves de la chingada Y te dije sí Y lloré con Eddy Porque te considero un amigo Y lloré muy cabrón Pero me cae un 20 Eddy Porque yo pasé del desprecio De la pinche gente Me despreciaba Este pinche viejillo Luego la burla Pero luego el bullying Luego la burla Ya la duda La incertidumbre Luego Ah cabrón el respeto Y luego ahora miedo ¿Te ha pasado lo mismo? Sí, fíjate que hay veces que Que la gente pues no cree en ti Cuando vas comenzando En lo que sea Hay gente no cree en ti Yo creo que lo más importante En la vida Que creas en ti Que sepas de tus capacidades Que quieras Llegar lejos Que tengas siempre visualizado Algo En lo que te quieres convertir Y lo malo es que a veces De tanto que te están diciendo Que no puedes Como que te la crees Que no puedes Te llega a pegar Te llega a pegar Pero pues es donde tienes Que aventar todo Pues todo tu veneno Todo tu corazón Todo lo que traes En tu ser Para pues para no dejarte Bajonear por nadie Ni dejarte caer Creo que la vida Es de la gente Que lucha por sus ideales Por sus objetivos Si no te sale una cosa Inténtalo otra vez Y fracasaste en alguna Otra cosa Pues vamos a darle vuelta A la carpeta Entonces Creo que la vida Es de la gente Que piensa en grande La gente que quiere ser Triunfadora Y nada te debe de detener Este Hay que morir mil veces Digo hay que vivir Perdón mil veces Y morir nada más una Entonces pues Hay que echarle ganas Hay que echarle huevos A la vida Y al final de cuentas La vida y el tiempo Te van a pagar Completamente Vamos al boxeo Yildirim Para no variar Me enfrenté con Fighterson en Twitter Porque el Fighterson No insulta a Canelo No te insulta a ti Aunque trata Pero insulta a Yildirim Diciéndole bulto Al número 2 Del Consejo Mundial de Boxeo Un hombre que tiene El derecho Como cualquier retador De canelo De soñar con ganarles O sea yo no me imagino A Yildirim Venir a perder ¿Se vale que la gente Capte ese mensaje De bulto? Porque luego la raza Empieza a repetir Como pinche perico Mira yo creo que aquí Lo más importante Es tener respeto Respeto al trabajo De cualquier persona Hay personas que Son presidentes De una nación Y hay personas Que son diputados O son senadores O gobernadores Y que tienen algún rango Pues más pequeño Hay medios de comunicación Que tienen cinco estrellas Hay otros que tienen Una estrella Y no por eso va a decir Que el de una estrella No sirve para nada O el de las cinco estrellas Es lo mismo No puedes tú insultar La ilusión que tiene Un peleador De estar trabajando Durante muchos años En los gimnasios En las carreras Subiéndote al rino Arriesgar la vida Para que te vayan a insultar Con que eres un bulto Yo creo que Más que nada Hay que respetar A las personas Y no No Ensañarse Nada más En querer perjudicar La imagen De cierto Deportista Y de plano Llevarte de corbata A este muchacho Bildirín Pongo un ejemplo En las artes marciales Cuando llega un principiante O un cinta azul O un cinta café O alguien que no es El mejor peleador Generalmente en los sparrings Se complica más El peleador que no es elite Y tú sabes como entrenador Ya te vi los ojos Este tipo de peleadores Que efectivamente No es elite Se suelen complicar Edi Si Son más difíciles A veces porque Pues a veces No encuentran Ni tantos videos De ellos A veces Les ves una o dos peleas Y no los alcanzas A estudiar bien Y Y las grandes Las grandes Los grandes boxeadores Son los que se hacen Ganándole a los A los mejores Ve lo que hizo Randall Ve lo que hizo Andy Ruiz Lo que acaba de hacer Oscar Valdés Entonces No No es tan Tan fácil Pues el boxeo El boxeo se sube Un arriba dos Y en cualquier rato Puede pasar algo Entonces nosotros Sabemos todo eso Somos conscientes Del reto que tenemos Sabemos que no tenemos Que confiarnos Jamás con nadie Porque nunca lo hemos hecho Y Ni tomamos la pelea Con mucha responsabilidad Más que nada Cerrando el tema De Yildirim Me suena muy peligroso Lo que Joel Díaz Dijo además abierto Hablando de Que realmente entienden Que el boxeo Pues a ver Canelo está en un nivel lead Pero Joel dice Voy a salir a que me noqueen O a noquear Y eso es un riesgo Y va a ser que una pelea A ver Estoy loco diciendo Que a la mejor Puede dar mejor pelea Yildirim Que Callum Smith Podría ser Podría ser ¿Por qué? Porque a la mejor Con Smith Ganamos 12 rounds de Callum Y a la mejor Aquí podemos ganar en 6 Pero puede ser Una pelea más difícil Más complicada Además de más choque Entonces todas las peleas Son diferentes Hay veces que Los grandes nombres No hacen grandes peleas Hay veces que Un Supuestamente oponente Entre comillas Da una guerra Con un Campeón del mundo Entonces Es boxeo esto No nos confiamos El otro También tiene dos manos Viene con mucha hambre De ganar el campeonato Le va a querer Hacer la vida De pesadas A Canelo Entonces Pues Espera una buena pelea Y ojalá y salgan Las cosas a nuestro favor Completamente Déjame cerrar con esto Por favor Mapa boxístico De 2021 Para el Canelo Team Porque estamos hablando Y tengo una entrevista Pendiente con él En San Diego Me invitó Y vamos a hacerla Sé que muchos Ya van a copiar el concepto Pero me vale madre Aquí lo dijimos primero Porque él es el hombre Que más madrazos Ha recibido de Canelo Lo dijimos el otro día Y nadie sabe Hay que trabajar Tanto año Con las gobernadoras Con el peto Manopla Si ahí estamos Para cuando guste Estamos a sus órdenes Entonces ya está Voy a ir a ver Para contar los madrazos Que le da Canelo Entonces ya hacemos la suma Pero bueno Finalmente Mapa boxístico Te parece lógico Y si me dices No lo entiendo también Que sea Saunders Que sea Plant Que por ahí también Charlo se asome Y también Benavides Esos serían los nombres Que realmente llaman En la 68 Pues sí Pero en este momento Tenemos un plan bien hecho Bien estructurado Bien delineado Para buscar la unificación Si está Benavides De como campeón Vamos a ir por Benavides Si está Charlo Vamos a ir por Charlo En la 168 No están Entonces Ahorita no aparecen En el radar Posiblemente El año que entra Pues Estén Estamos negociando Para pelear Con ellos Pero ahorita Por lo pronto Este año Tenemos bien estructurado Nuestro plan Y no nos aparecen Ahorita ellos ¿Dónde quedaría Canelo Ya? Es que a ver Me regalarías Para cerrar Porque no quiero abusar Pero el tiempo Pero que estés en chinga Pero explica a la raza Los logros de Canelo Porque el otro día Lo explicaste En una charla Que tuvimos casual Para que la gente entienda Y ya me mientan la madre Con conocimiento Explico que Canelo Para mí hoy Se retira Ya tiene que estar Abajo de Chávez En logros Fíjate Y ni siquiera en logros En números quizá arriba Si yo creo que Pues lleva una carrera Bastante brillante Tiene muchos logros Que mucha gente Desconoce Incluso a veces La prensa ¿Por qué? Porque no se No se documentan No se documentan Y entonces Ahorita por ejemplo Él ya es el primer Boxeador latino En ganar tres Campeonatos de Ring Magazine Es el boxeador Que Único boxeador Mexicano y latino Que ha sido Campeón mundial En dos diferentes Categorías simultáneamente Que fue en 60 Y en 68 Y en 75 Es un Es libra por libra Es después De Floyd Madweather El que más Títulos tiene Junto con Oscar De La Hoya Este Ya fue El novato del año El boxeador del año Junto con su entrenador Que es el primero En la historia Del boxeo de México Entonces hay muchas cosas Que Que se Que se están logrando Que a veces Es Es necesario Que lo sepa la gente Para que sepan Que es lo que está Realizando Saúl Estamos Si unificamos En la 168 Chulio va a ser El primer boxeador En el mundo En unificar Esa categoría Entonces Son logros Que hemos ido Poco a poco Cosechando Y pues Que vamos a seguir Buscando Muy bien ¿Qué le dice a la raza Por favor De no poder jugar Boxeo De Total Nocaut De WC Toda la raza ¿Qué le dices? Pues Que sigan creyendo En los mexicanos Que hay madera En todos los aspectos En lo deportivo Que hay mucho talento Y pues Hay que explotarlo Y nada más Pues Trabajar Y creer en uno mismo Para lograr los objetivos ¿Habrá más canelos en México? Sí Sí Hay muchos Hay que descubrirlos Hay que apoyarlos Hay que estarlos Pues buscando Y más que nada Desarrollarlos Perfecto Eddie Muchas gracias Y ahí nos vemos pronto Para comer en chips Sí Cómo no Por ahí lo esperamos A borrear a mi jefe Por allá Ya me dijo Que me iba a invitar el chip Gracias Si te gustó nuestro contenido Suscríbete a nuestro canal De YouTube Y si no te gustó También No puedes jugar boxeo ¡Gracias! ¡Gracias!